Música 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 Yo soy director de la Nero Beat Artists, Einda y la invitamos a escuchar el programa de la televisión de Mkwaya. ¿Tenemos la invitación? Bienvenidos a Mkwaya. Quiero hablar de Mkwaya. Número de la Iglesia. Para que participen de este programa en mi canal, nuestro canal en pantalla, y la gente está en el programa para hacer esto. ¿Qué es lo que nos asignan? Y nos ayudan a hacer esto en la máquina. ¿Qué es lo que nos asignan? Ya estoy en la mesa, de este programa. Gracias por ver el programa. Para que nos acompañe en este programa. Para que nos acompañe a todos los problemas, a todos los que nos acompañe y nos acompañe. Que nos acompañe y nos acompañe. Nos acompañe, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando se está bien, se hace que la gente se está en el camino. Cuando se está en el camino, y se ha visto que la gente se está en el camino. ¿Verdad? Fue una cosa que se está en el camino y se está en el camino. ¡Eso es una pregunta que no se está en el camino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no.